Bueno, tremenda gorra con 502, que es la identificación de Guatemala. Entonces, en este caso vamos a producir una charla con el Saúl Diegues, Made in Huehuetenango y Made in Varillas específicamente. Cuéntenle en primer lugar a la gente que nos capta esa parte de su vida en territorio nuestro, en territorio guatemalteco, y específicamente en ese municipio huehueteco que es hasta allá. ¿Qué tal? No, pues es una alegría estar acá, acá de visita con Lester. Venimos a su pelea precisamente y muy contentos porque Guatemala está dando esta calidad de deportistas a este nivel. Y en cuanto a la tierra allá en Varillas, pues un saludo a todos los de Varillas, los de Huehuet que nos vayan a ver. Es un lugar bien hermoso, aunque estamos un poquito lejitos, pero bien hermoso. ¿A qué altura dejó Varillas y dejó Huehuete? Cuando dice a qué altura, a los cuantos años, tiempo. Yo me fui a finales del 92, octubre, septiembre precisamente del 92. Sí, pero gracias a Dios ya agarré mis papeles, ahora vengo cada año. Me da la oportunidad del Señor de venir a visitar la familia y siempre vengo. ¿Y qué parte de su familia está allá en Estados Unidos? Solo tengo un hermano que está en Atlanta. Tengo un hermano aquí en la capital y todavía tengo un hermano, dos hermanos y una hermana en Varillas. ¿Y cómo se ligó o cuándo le comenzó a gustar boxeo y a trabajar dentro de este mundo del arte fistiana? Porque es como se le conoce realmente. Este, tengo dos hermanos mayores. Son los que empezaron y a mí me gustaba el fútbol. Pero de repente me puse los guantes y me enamoré del boxeo. Y desde entonces estoy bien metido al 100% ahora. Bueno, y ya hablando otra vez, ¿cuánto tiempo hacia acá entrándole al boxeo directamente? ¿Desde cuándo? Yo empecé a boxear en el 88 cuando vivía yo aquí en... El 88, 89, 90, 91 me voy para allá y sigo boxeando. Entonces mi sueño fue un poco más grande por el tipo de... Del apoyo, el boxeo que existe en Estados Unidos. Y soñé un poquito más grande. Como boxeador no conseguí lo que quería. Pero entonces, como me gusta el boxeo, seguí siempre con el tema del boxeo. Entonces mejor me hice entrenador. Y ahora, gracias a Dios, como entrenador, sí me está yendo bien. Pero precisamente me meto al boxeo desde el 88. Bastante tiempo. ¿Y qué es lo que le puede resumir a la gente que nos capta respecto a las cualidades que he visto en este muchacho? Que yo lo conozco desde que vino de Petén prácticamente. O sea, ya hace rato que tenemos ese conocimiento de alguien que fue incluso subcampeón mundial juvenil. Y que ahora pues incursionó, no haciendo recaso a su técnico en la federación de que no saltara tan rápido al campo profesional. Sí, la verdad, él es un peleador muy bueno. Muy bueno. Aunque tiene... Alguien dijo una vez que él tiene el estilo mexicano, que es el de ir para adelante tirando golpes. Entonces, yo también lo sigo desde los tiempos de amateurs. Y yo quería... Es más, yo quería como manejarlo. Y tuvimos unas conversaciones, pero él, para el tiempo en que yo lo empecé a contactar, tenía la visa vencida. Entonces no pudo él viajar a los Estados Unidos. Nosotros estábamos dispuestos a llevarlo y no pudo viajar. Pero, pues, el profesor Arriola ha hecho un muy buen trabajo. Los entrenadores que él ha tenido han hecho un buen trabajo porque es muy bueno. Entonces ahorita nosotros solo estamos agregando otro poquito para hacerlo mejor. Y lo bueno que él tiene es la disposición, tiene el corazón y la pasión por el boxeo. Y creo que todavía tiene mucho que dar todavía. Indiscutible. Y yo le decía en la charla a Lester que me impresionó y él me corroboró que quedó impactado cuando yo lo vi anoche, él lo vi hoy. Eso de verse promocionado en ESPN, con ESPN Knockout. Entonces es una gran oportunidad para tener un plus de proyección de imagen enorme. Claro que sí, porque es un canal que se ve en muchos países. Entonces es una oportunidad que hay que aprovecharla. Aunque él ha peleado en Pro Box TV, también que es un canal grande, pero yo pienso que es un poco más grande. Y ya para concluir esta charla, ¿ya han tocado solo superficialmente o con alguna profundidad algunas características del rival colombiano para contrarrestarlo y ganarle? Yo solo vi una pelea de él, no sé si fue su última pelea, del colombiano. Y sí estuve viendo ahí algunos defectos. También tiene unas cosas buenas, pero trabajamos en cositas para ganarle. Y yo pienso que se va a ir antes de la campana final. Bueno, algo coincidente. Le dije a ver si no se llega al límite famoso. Él tiene un alto porcentaje de peleas que no llegaron a lo que se estableció formalmente. ¿Se puede hablar un poco de lo que podría hacer Lester el resto del año? Yo solo soy su entrenador. O sea, somos un equipo. Los manejadores son otras personas encargadas de eso, pero como entrenador yo veo a Lester haciendo mínimo cuatro peleas en este año. Tres más después de esta, si Dios permite. Y terminando esta nos lo llevamos para los Estados Unidos otra vez para siempre mantenerlo bien en buena condición. Así que nos lo llevamos. En el sentido, siempre aquello de la franja del supermediano 168 libras. Sí, es el peso natural 168. Aunque a veces nosotros los entrenadores pensamos que a lo mejor podría dar 160, pero tendría que ser con nutricionistas ya que estén con él en las siete o ocho semanas de entrenamiento. Es una probabilidad, pero ahorita no estamos viendo más que la 168. Tal vez este año, no sé, y depende de él también. El cuerpo, todavía ahí va creciendo. Aunque tenga 28 años, siempre uno va madurando. Cada día se aprende en todo campo. Bueno, así que Saúl Diegues, Made in Barías, Made in Guatemala. Ahí está su identificación del 502 enorme. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.